Miren esta belleza, esto no es un carrito de hot dog común, tenemos 4 hot dogs diferentes de las mejores marcas del mercado, esto es un taco dog, el super hot dog con las 7 carnes, miren esto. Saludos amigas, saludos amigos, una vez más estamos en otro episodio de La Cubeta de Gilius y esta vez estamos en Cabo Rojo, Puerto Rico, ya que venimos, venimos a visitar un carrito de hot dog, pero no es un carrito de hot dog cualquiera, es un carrito de hot dog que tiene 4 variedades de hot dog, tiene los mejores hot dogs del mercado, tiene Oscar Mayer, tiene hot dog Nathan, tiene salchicha polaca y tiene el de un cuarto libre de carga. Y es un carrito bien distinto a los demás, deja que lo vean, así que de ahí me lo enseño, pero no he dicho nada, el dato clásico, hoy ando otra vez con el compa, y aquí está el compa Marcelo. Saludos gente, estamos aquí en el pueblo de Cabo Rojo, vamos camino a lo que se conoce como Mike Hot Dogs, un carrito que está haciendo algo bien diferente a lo que suelen hacer los carritos de hot dog aquí tradicionalmente en Puerto Rico, vamos a probar eso, 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 vamos a probar eso miren esto arrancando adelante viene esta variedad de salsa si usted pensaba que un jordo se come más que con ketchup y mostaza nada más usted está equivocado aquí hay hasta 11 salsas distintas para coger barbecue sour cream mayonesa hasta pico usted le puede echar aquí hay mera la virne variedad vengan para acá chequense esto miren esta chulería la mayonesa el ketchup que esto es típico de los dos miren esta chulería esta gente considera cada detalle gente miren la neverita que linda gente aquí lo más que hay es variedad aquí tienes para escoger entre lo que es el hot dog natan oscar meyer un cuarto de carne o salchicha polaca que yo me voy a comer todavía no sé porque me lo quiero comer todo pero más adelante vamos para allá a ver qué es la que hay saludos amigas saludos amigos y estoy aquí en el carrito de los dos con los dos más innovadores del planeta y para presentarnos su menú está el mismo dueño mike saludos mi gente de todo puerto rico y todas las personas que nos ven en vivo usted ha llegado al carrito de los dos innovadores si usted no ha probado esa dupleta usted no ha visitado más los dos innovadores miente le invitamos que venga y nos visita miente todos estos dos llevan 11 ingredientes usted va a decir los ingredientes que no desea miente usted se lo puede comer con las carnes que usted desee usted lo puede combinar no está especialmente como dice el menú usted decide la carne que se va a comer y los ingredientes que se va a comer en mayo todos los valores es decir que usted se puede comer aquí un hamburgues unos tacos unos nachos hasta con siete carnes y donde los pueden encontrar nos pueden conseguir en todas las redes sociales en facebook instagram youtube como mijos 2 innovadores y ahora también nos pueden conseguir en tiktok también aquí en la parte de atrás tenemos nuestro número de teléfono y toda la información porque hacemos todo tipo de actividades hasta divorcio y aquí está el numerito de teléfono que nos pueden llamar para contrataciones para todo y aquí les puedo también presentar tenemos el qr code que usted lo puede escanear y ahí conseguirá el menú con todos sus precios así que ya saben si quieren saber más de nosotros búsquenos en todas las redes sociales para que sepan porque somos diferentes a un carrito de los dos tradicionales y recuerde mi gente si usted quiere ofrecerle lo mejor a todos sus invitados y ofrecerle calidad mejor de innovadores 939 228 6149 nos acaban de servir la comida nos vamos a dar vamos a intentar a comer ahora mismo este es un detallazo la sillita amarillita mostaza roja ketchup clásico gente chequense miren esta barbaridad esto es de otro planeta esto tiene los verdaderos como decimos nosotros los verdaderos poderes más adelante ahora les vamos a enseñar que fue lo que pedimos uno a uno porque cada uno es diferente pero gente miren esto no solamente eso miren lo mío ahí también estamos ready para la verdadera altera vamos allá bueno mi gente ya que acaban de servirnos los dos poderosos innovadores de Mike obviamente vamos a bajarlo con una poderosa y que eso no se ve mucho ya por ahí así que hay que bajarlo con la o el color lo mío sencillo yo pedí tres hot dogs distintos hot dog al plato esto es con Nathan esto es hot dog Nathan entonces este fue una invención mía esto es pollo con chorizo papita y todos los ingredientes pero con hot dog Oscar Mayer y este es el papá de los pollitos este es el super hot dog tiene las siete carnes y el hot dog de un cuarto 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 de libras o sea este es como decimos en Puerto Rico el papá de los pollitos así que vamos a empezar esto rápidamente vamos a empezar con el más sencillito hasta el más poderoso empezamos con el que yo creí que esto es un hot dog por carmes y el con pollo y chorizo y un par de ingredientes esto tiene que hecho un mayonesa mostaza Tiene cuanta madre, así que vamos a darle el multisazo a esto, pero como nosotros aquí somos especiales, nos vamos a ir por el medio, porque ahí es que está todo, eso no es la puntita, no, nos vamos a ir por el medio, porque ahí es que está, de un bite le sacas todo lo ingrediente. Chocío, chocío, eso es que está en la madre. Yo les voy a decir algo a ustedes, para empezar estos no es chocuagón, jamás y nunca estos chocuagón, esos chocuagón, mira que yo voy a una casa y me dan un chocuagón que tú sientes que te estás comiendo un canto plástico, de esos así, que se yo, un slime. No, definitivamente esto se nota que es un Oscar Mayer. Nos fuimos ahora con el Nathan, obviamente, calidad superior. Este es un hot dog al plan. Esto yo lo pedí como en el chiquito, queso, queso, queso y papita. Ya saben, como cuando sumábamos ya, como en los dos, que eran los dos planes, clásico. Nos fuimos de nuevo. La guitarra no tiene comparación. Y obviamente, tenemos aquí, el nachito con queso. Otra cosa, bueno, déjame hacer esto para un lado. Lo que ahora viene, el papá de los pochitos. El super hot dog, con las siete carnes que May tiene aquí para ofrecernos. Y el hot dog es el de un cuarto de libras. Imagínate, esto sí que es nivel lechón. Pero, como ustedes nos conocen y sabemos que aquí, mira, esto está tan lleno de cosas que automáticamente, al yo agarrarlo, mira, ya yo tengo las manos llenas de cuánto ingrediente hay. Pero es que no hay manera, pesa y todo. Bueno, los dos pesan un cuarto de libras, imagínate todos los demás que le echan encima. Aquí hay media libra cómodo. Así que vamos a hacer un baldebol y para abajo. Mira, miren eso, miren eso. Pero, como dicen, si no te bajas, no te comiste algo que esté salvaje. So, nos vamos al colar Colony y ahora viene Marcelo a enseñarles los dos que le pidió. Bueno, gente, y ahora les voy a enseñar lo que yo pedí. Chequense estas tres especialidades. Esto se ve en la madre. Claro, yo también me fui clásico. Tenía que pedir la Colony de uva. Riquísima. Bueno, gente, lo que tengo aquí, rapidito. Pero, desde que yo vi el menú, esto fue de las cosas que más me llamó la atención. ¿Por qué? Esto es un taco dog. Mírense esto. Yo nunca había visto esto. Esto se ve bien exótico. Con hot dog, Nathan. Vamos allá. Gente, esto está riquísimo. Yo le invento el taco, está en la madre. Nunca lo había probado. Gente, tienen que tirarse esto. Esto está riquísimo. Y esta, mira. Rellenito, rellenito, rellenito. Es la madre. El segundo que pedí es hot dog pizza. También con hot dog Nathan. Chequense eso. No hay mucho que explicar. Hot dog, flow pizza. Vamos allá. Nunca había probado un hot dog con peperoni. Está riquísimo. Jugosito. El quesito. Se ve sencillito, pero esto está, gente, se los garantizo en la madre. Gente. Ahora vamos para el papaupa. El hot dog dupleta. Y este, hice la excepción y lo pedí con un cuarto de libras de carne, el hot dog. Miren eso. Esto tiene de todo. Lo único que yo no le eché a los míos fue relic y pique, porque no me gusta. Pero, fuera de eso, esto tiene todos los demás ingredientes. Vamos allá. Vamos allá. Gente, esto está riquísimo. Está cargadito, está calientito, jugosito. Esto está 100% recomendado en la madre. Bestial. Y aquí, frente al correo de Cabo Rojo, que es donde puedes encontrar a Mike, Marcelo nos viene con su review. Gente, rapidito, review lechonístico. Todos los hot dog que probamos aquí, todas las variaciones, estaban en la madre. Riquísimo. Esta gente, no se imaginan toda la variedad que tienen. Bueno, ustedes pudieron haber visto, por las caras que yo puse comiendo, esa comida estaba ya en la madre. Están ubicados, como dije anteriormente, frente al correo aquí en el pueblo de Cabo Rojo. Ellos también están disponibles, mera, para cumpleaños, para actividades privadas, eventos especiales, el trato. Ellos son súper carismáticos, los mejores. La comida, como dije, en la madre, 5 de 5 lechoncitos le tengo que dar. No hay break. Uy, uy. Gente, ahora vengo yo con mi review. ¿Qué les puedo decir? Hot dogs, pero no son hot dogs bien sencillos y básicos, como cualquier carrito de hot dogs que encuentras por ahí. Aunque no los quito de los tuyos, también esos hot dogs son buenísimos. Pero aquí, usted tiene la calidad. Oscar Mayer, Nathan, un cuarto de libras, lo que usted quiera. Salchicha polaca, 7 carnes distintas. ¿Dónde tú vas a encontrar esos? En Mike's Hot Dogs. Todos los dos estaban súper ricos, súper rellenitos de carne. No había nada ciego ahí. No hay nada, pueblo en el mundo, que te vendan algo ciego. Calientitos, todos frescos. Tienen como 20 variedades de frescos. O sea, que aquí tú vas a tener siempre algo que encontrar, siempre algo que comer, porque no hay break. Le voy a dar 5 lechoncitos, o 5 lechoncitos a Mike's Hot Dogs en el pueblo de Cabo Rojo. Y nuevamente, mi nombre es Helius. Esta es la cubeta de Helius. Y hasta el próximo video. Bye.